Don Erlan, ¿en base a qué estudios han implementado las ciclovías en el centro del casco urbano de Tarifa? Esto es algo que debe responder el proyectista, el que realizó este proyecto de la ciclovía. Entonces, por decirle, para mí es un poco complicado a Ciencias Ciertas responder esto, decirle cómo ha sido en sí, en base a qué se ha dado. Si existe un estudio previo, lo desconozco. ¿Usted cuando ha llegado a esta oficina no le han entregado el estudio que justifica la implementación? No, básicamente no hemos requerido la documentación necesaria, pero teníamos a la persona encargada, la proyectista, que dependía anteriormente de la Secretaría de Movilidad Urbana, que ahora se encuentra en la Secretaría de Planificación, y la persona indicada para poder responder este tipo de preguntas o explicar el proyecto en su integridad o en su totalidad es pues ahora la arquitecta Verónica, quien tiene conocimiento de esto en su magnitud. Yo le podría hablar tal vez de manera general, pero me puedo equivocar. Ustedes ya tienen un año de gestión, don Erlan. En ese año de gestión, ¿no han hecho alguna evaluación de lo que ha significado la implementación de la red de ciclovías en el casco urbano? Bueno, nosotros hemos hecho evaluaciones en el tema de un poco descongestionar el centro, ¿no? Pero hemos hecho aforos, hemos realizado, hemos estado en las diferentes ciclovías, hemos visto que hay muy poca afluencia o muy poca utilidad de las ciclovías que están contempladas en el casco viejo de la ciudad, ¿no? Entonces tenemos nosotros estos aforos que en su momento vamos a presentar, ¿no? Para que, bueno, en base al requerimiento de la Secretaría de Planificación, ya que ellos son los que dan el lineamiento de los nuevos proyectos que ya están, ¿no? Para mejorarlos o tal vez darlos debajo o orientarlos hacia otra situación, ¿no?